hola chicos yo soy refe vídeo les traigo un nuevo vídeo chicos en esta ocasión vamos a probar la lo que es la nueva skin de la de las car pero al parecer aquí en pochi vienen cayendo dos voy a ver si agarro algo en esta cabañita a ver si la encuentro ya estuve jugando varias partidas para grabarles el vídeo y de hecho la partida anterior la gane pero pero como no hay en las car entonces no no se las puede traer a ver si se las traigo en otro vídeo aquí viene uno vamos a ver si lo podemos llevar a este parecer no trae armas ya lo mataron ya lo mataron aquí hay más gente los que cayeron aquí vamos a ver si a ver si podemos llevarnos a este vamos a darle vamos a darle buena 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 aquí nos agachamos y le damos otra vez buena 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 ya estaba tocadillo estaba tocadillo entonces se la llevó se la llevó a ver a ver por acá me había había escuchado uno no sé si era ese que venía corriendo el primero o si hubiera otro no no aquí viene aquí viene aquí viene vamos a darle vamos a darle no sé por qué no voltea no sé por qué no voltea si traía hasta hasta máscara creo que se quedó todo empanado o no sé si balagueado no sé porque si era un jugador normal vamos a ver vamos a lutear aquí y a ver si nos hallamos las car que es lo importante de este vídeo un casco me lo llevo voy a ver aquí un casco el 3 lo cambio y aquí que tenía nada no tenía nada este hombre ah y ya estuve dando vueltas y vueltas y no encuentro nada de escar ni ni de gente si tengo a uno no 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 este me mata este me mata no 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 estoy a nada de vida chicos voy a tratar de de ir a a a ver si agarro la altura de esta casa y si no a ver si hay botiquines también y yaıyı regresamos por este hombre Porque no traigo ni botiquines Tampoco traigo muchas balas Traigo 28 balas Entonces no conviene Vamos a ir a ver si nos hallamos un botiquín aquí Vaya a ser que nomás lo pido y no va a haber nada Efectivamente no hay nada Y el que me está disparando allá Ya no me persiguió No sé si pensó que Estoy en la casa arriba No sé si Si haya pensado que me haya subido a esa casa Y me esté buscando ahí Entonces ahí nosotros le hicimos la La envolvente Lo mareamos y nos escapamos Voy a llevar este chaleco el uno Que está mejor que el mío El mío ya está muy tocado Y vamos a ir a buscar botiquines chicos Vamos a ir a buscar botiquines O si ya para la de muy malas Los honguitos Ya aunque sea Y aquí no hay nada Aquí hay un botiquín Mi salvación Aquí hay un botiquín Ya lo miré Aquí está Vamos a echarnos Son dos Vamos a echarnos uno Y guardamos uno Por si más delante ocupamos Y espero que los Creo el hongo me alcance a llenar toda la vida Entonces Eh pues que mejor Y lo malo que tampoco Traigo mochila O sea traigo mochila del uno Y Y tampoco no tengo No tengo espacio para nada Eh Ya di la vuelta a todo esto Pero No hay gente No hay gente Aquí está el que Aquí está el que me está disparando Aquí está Aquí está Vamos a ver si lo podemos matar Ahí se escondió No sé si me haya visto Yo creo sí Porque Se escondió A ver a ver si sale No 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 sale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a ver si le puedo Rodear poquito Y Agarrarlo por sorpresa Si ya me vio Me va a empezar a disparar Porque Aquí no tengo cobertura de nada Más que de esta Colinita Pero Yo pienso bajar por acá Por la izquierda Y Y empezarle a rodear A ver si Por si Por si no me ha visto Y Llegarle por la espalda Eh Vamos a ver Eh No se ve No se ve Solamente que se haya metido Al contenedor Ya ven que ahí arriba Hay un contenedor Que te puedes meter Donde también Suele haber loot Puede que esté ahí A ver Vamos a ver Al parecer No No se mira Me asustó el arbusto Que está ahí al fondo Pero no No, no, no es Eh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está dentro Vamos a darle Vamos a darle En la cabeza En la cabeza No, no, no Si me vio Me vio y me empezó a disparar Buena, 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 buena Le dimos un buen headshot ahí Y vamos a bailarle Porque casi nos mata Y volvimos más fuerte Eh Lo bueno que No me quitó bastante vida Entonces Estuvo bien Vamos a ver que tiene La mochila del 2 Y botiquines no tiene Yo pienso que me voy a tratar De que se me cure el hongo Eh Estuve dando vueltas y vueltas Aquí en Factor Y hasta ahorita Encontré la Scar De hecho Dejé de grabar Y ya que dejé de grabar La encontré De esto Eh Pues no Haz de cuenta que no pensé Encontrarla Entonces dije No, pues ya no me va a servir Esta partida Aquí tengo uno No, 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 no Este quita bastante Quita bastante Vamos a ver Ahí va, ahí va Vamos a darle Vamos a darle Con las Scar Con las Scar Hay que estrenarla Buen Headshot Un headshot De 103 Estuvo bien A ver, a ver A ver Va a salir, va a salir Salió, salió, salió Buena, buena, buena Y abajo venía otro Clock Tower Al que le empecé a disparar Aquí viene, aquí viene Aquí viene Vamos a darle, vamos a darle Buena, buena, buena Vamos a ir a lootear Y vamos a agarrar Unas balitas Y a ver si tiene Una mochila del 3 También me hacen falta Iglus Entonces Vamos a ver, a ver Aquí que hay No hay nada No traen ni mochila del 3 Tampoco Aquí hay un Hydro Aquí hay un Hydro Aquí tiene que haber Gente cerca No, al parecer no Voy a ir a ver si hay algo Algo bueno Ahí mire uno Ahí va Acosta, va a costa Va a costa Vamos a darle, vamos a darle Ya me vio, ya me vio Ya me vio, ya me vio Buena, buena, buena No le dejamos ni reaccionar A la nada Ni Ni nos miró Pero estuvo bien Estuvo bien Vamos a lootear aquí Vamos a ver aquí Que tenía el compañero Eh Un lanzagranadas Pero no me interesa Chaleco del 3 Me lo voy a llevar La astil del 3 Vale, vale, vale Y me voy a llevar Esta sigla A ver Voy a tirar balitas Y para llevarme La sigla y las granadas A ver, a ver, a ver Aquí están Las llevo Vale Eh, ya estuve dando Otra vez vueltas Como que no hay gente En esta partida Y aquí viene un carro Viene un carro Viene un carro Voy a poner la igloo No, no, se alcanzó a sacar Se alcanzó a sacar Vamos a ver Si le podemos dar Al coche No, no, no Si se fue Se fue, se fue Pero si no la hubiera puesto Si me hubiera Atropellado Y ya van dos veces Que, o sea Estoy grabando Y en dos veces Me han Me han atropellado Y entonces No, no, no No queremos eso No queremos eso Tenemos que ganar Esta partida Eh, pues estamos Usando las car Que se mira muy bien Se mira muy bien La, la, el arma No más que lo malo Que Eh, me tocó por Veinticuatro horas Y gire bastante Que gire como No muchas Pero si gire como unas Cinco veces Y No, fue la única Que me tocó De veinticuatro horas Aquí tengo uno Aquí atrás A ver, vamos a darle Buena, buena, buena Vieron como revienta Las caras Jeje No, eso, eso ya fue suerte Eso ya Como se, se me quiso venir Corriendo hacia mi Entonces Eh, hubo más probabilidad De darle headshot Y el otro Se fue en el carro Para allá abajo Vamos a ir a A ver si agarramos La cobertura de ahí De la casita de ahí abajo Pero primero vamos a lutear A ver que tenía este hombre Eh, llevamos siete kills Y nos queda Nos queda ese Del coche Espero y se baje Porque Porque si nos atropella No No sería muy justo Eh, aquí me voy a llevar Estos botiquines Que no No traía muchos Y vamos a ver Donde está este hombre A ver, a ver, a ver Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Y ya me está disparando No, no puede ser Eh, la iglú la quiero guardar Así es que Voy a curar Voy a curar Él es tanzona Él la tiene Todas de ganar Viene a rusiar Ya viene a rusiar Eh, lo voy a aventar Una granada Y a ver si lo matamos A ver si lo matamos Me va a llegar por este lado Van a ver Vale, vale, vale Vamos a darle, vamos a darle Bueno, no Trae chaleco El cuatro Trae chaleco No, 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 no No cargues, no cargues No, no puede ser Pues espero que les haya gustado chicos Suscribanse, compartan Y nos vemos en el siguiente video